Marcelo Ciarrochi, felicitaciones, el más rápido de este primer entrenamiento del TC2000. Sensaciones que te transmitió el C4 Lange en esta tanda muy ventosa. Bueno, muchas gracias. Bien, lindas sensaciones, el auto funcionó muy bien, estuvimos trabajando durante el entrenamiento y bueno, a priori hemos encontrado un equilibrio para esta situación que nos ha dado buenos resultados. Marcelo, un escenario que siempre te ha caído bien, el año pasado fuiste contundente aquí, ¿te encontraste con esas mismas sensaciones ya en este primer tránsito de la mañana? En principio parece que sí, o sea, parece que nosotros estamos bien, funcionamos bien y esperemos repetirlo el año pasado, hay que seguir y ver cómo transcurre el fin de semana. Con respecto a lo que es el gran viento que hay ahora con rafas bastante fuertes, ¿incide un poco en el auto? Sí, engaño un poco a la puesta a punto, depende en qué zona lo agarrás, el auto aerodinámicamente se comporta diferente y bueno, hace que por ahí nos engañemos un poco, pero en este momento estamos muy bien. ¿Pensando en la segunda tanda, algún cambio importante para hacer? No, simplemente seguir trabajando, ver cómo evoluciona el auto, la pista y bueno, la condición climática de tratar de ir poniendo todo a punto para la clasificación. Marcelo, gracias por todo el paracomundoespor y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias.